Michelle, nos estábamos platicando con algunos compañeros acerca de esto que sucedió en tus oficinas y qué va a pasar, que parece que va a haber una acción legal. Coméntanos. Sí, el día 12 de noviembre, mientras hacíamos la conferencia con la senadora Malú Micher sobre mujeres libres de violencia, recibimos unas cajas de regalo como siete compañeros más, solamente de la bancada de Morena, y este regalo incluía imágenes de extrema violencia, más palabras de otro nivel. Y ahí sí me gustaría que quedara bien claro que yo jamás, jamás voy a criminalizar la protesta en las diferentes manifestaciones. Cuando fue lo de la casa de gestión, lo de la casa de gestión que pusieron pintura roja y también pusieron imágenes y dejaron artículos ahí afuera, no hay problema, lo limpiamos. El tema de mi carro, igual lo limpiamos. ¿Qué decían de tu carro? Le pegaron imágenes también de extrema violencia, pero no pasa nada, se quita, se limpia y no pasa nada. Jamás vamos a criminalizar la protesta. Sin embargo, el tema de ya cuando las palabras son de otro nivel y cruzaron esa línea, pienso que tenemos que visibilizarlas y denunciarlas porque somos congruentes con la cultura de la denuncia, somos congruentes con una agenda libre de violencias y sobre todo también porque puede exponer a los trabajadores y trabajadoras del Congreso del Estado, también a los guardias de seguridad y eso también es un llamado al mismo Congreso para revisar los protocolos de seguridad. Y presentamos la denuncia el día sábado 13. ¿Tienen algún tipo de... me preguntaban que tienen fotos o tienen algo? Ajá, pues tienen... bueno, hay grabaciones aquí del Congreso del Estado, de la persona que entregó estos regalos sorpresa y aparte el día sábado nosotros tuvimos un evento de fútbol contra las violencias en portales y ahí fue la Fiscalía parte para el evento de prevención del delito y aprovechamos también para ir a entregar nuestra denuncia ese mismo día. ¿Tú ya tienes identificado a alguna persona? Bueno, en lo particular yo no tengo identificado quién es, cómo se llama, etcétera, pero lo que sí es claro es que hay cámaras dentro del Congreso, en las afueras también, y pues se puede reconocer a la persona que haya entregado. Igual a lo mejor simplemente fue el vehículo quien los llevó, pero pues ya le tocará a la autoridad hacer las investigaciones. Nosotros no estamos señalando, ojo, que las personas que se hayan manifestado anteriormente por el tema de la despenalización sean las mismas. O sea, eso nosotros no lo sabemos. Ya la autoridad dará el seguimiento a nuestra denuncia por amenazas que presentamos el día sábado 13 de noviembre.